Este martes, la República Federal de Alemania entregó en donación 800 libros en la lengua alemana a la Biblioteca Pública Juan José Arreola. Con una inversión total de 570 millones de pesos, la biblioteca se reporta lista para ser inaugurada en un par de meses. Nosotros estamos pensando que en el mes de mayo, de los recursos que nos hace falta de llegar, son recursos que fue una ampliación del Congreso del Estado de 30 millones de pesos. Mientras más pronto nos lleguen, más rápido se hacen las licitaciones y nosotros calculamos que pueda ser para el mes de mayo. Y esto, como ustedes ven, estamos en el área de niños. Es un crecimiento importantísimo en relación a lo que teníamos en algún momento. ¡Gracias!